Cuando vemos el mercado forex, realmente lo que estamos viendo son las cotizaciones que hay entre dos monedas. Es decir, cuando vemos la cotización del euro dólar, vemos la diferencia de precio o realmente cómo se paga un euro con respecto a un dólar. Pero realmente los bancos centrales lo que tienen en su poder son euros. ¿De acuerdo? El bancos centrales europeos lo que tienen es euros y pueden vender más euros o comprar euros. ¿De acuerdo? Igual, es decir, el bancos centrales inglés lo que tiene realmente es libras y por lo tanto es lo que hace que compra y vende libras. Y las decisiones que toma para que su moneda baje o suba con respecto a las demás es simplemente poniendo en el mercado más o menos monedas. ¿De acuerdo? Así, por lo tanto, cuando hacemos un análisis macro de las posiciones que queremos tomar, pues realmente lo que hacemos es que estudiamos qué decisiones van a hacer cada uno de los bancos centrales que tenemos y a partir de ahí, pues, hacemos una composición de lugar y tomamos una decisión. Por lo tanto, una cosa muy importante es que los movimientos de los mercados básicamente se producen por la compra o la venta de la moneda, del euro, del dólar, no del euro dólar o del euro libra, sino realmente de la moneda física. ¿Vale? Así, los principales actores que mueve el precio son los bancos centrales, ¿de acuerdo? La FED, que es el banco central, la FEDA, que es americano, el banco central europeo, el banco central de Inglaterra, el banco de jamón, son los que realmente deciden cómo quieren posicionar a su moneda. Y luego, los mercados van ajustando los precios. Lógicamente, hemos puesto los ocho más importantes, que está el Suiza, ahora la verdad que bastante intervenido y con bastantes dudas en muchos conceptos, el de Canadá, los bancos centrales australianos y el de Nueva Zelanda. Luego, una vez que estos son los que regulan el precio o intentan regular el precio, existen una serie de noticias o de indicados macroscópicos que hacen que la gente compre o venda esa moneda. Es decir, depende de lo que haya dicho, lo que haya intuido que va a decir el gobernador del Banco Central Europeo, qué va a hacer con su moneda o qué decisiones va a tomar con su tipo de interés, pues la gente decidirá comprar o vender. Por eso comentamos que siempre se dice que el mercado Forex es un mercado que influye en muchísimas cosas. Hay muchísimos factores que influyen en la determinación de cuál va a ser el precio de una paridad. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen en el mercado, de los propios bancos centrales hasta cómo va el país en cada uno de ellos. Por ejemplo, la venta minorista, la balanza de pagos, la política fiscal, los indicadores de empleo e incluso datos un poquito más importantes. Como, por ejemplo, cuando hablamos de las monedas o de los países que utilizan mucho las commodities, es decir, del petróleo, como son los canadienses, el australiano, Nueva Zelanda. Son monedas que se ven influenciadas en la decisión de comprar o vender dependiendo de las cosas que le pasen al petróleo o que le pasen al oro en el caso de Canadá. Y no digamos, por ejemplo, cuán importante es la política láctea de Venezuela o de China con Venezuela. Es decir, ese tipo de política o de factores afectan a la economía de un país y, por lo tanto, afecta a la credibilidad de su moneda. ¿Vale? Entonces, yo la verdad que no soy la persona más indicada para hablaros de cuáles son, cómo influye cada uno de estos indicadores en la parte macro. Porque realmente yo no soy economista y este tipo de información, pues la verdad es que yo no la utilizo. ¿Vale? Lo que utilizan son otras herramientas que vamos a ver ahora. Pero es muy importante que sepáis que cuando decidimos tomar una posición, tenemos que tener un poco una visión macro de lo que está pasando en el mundo. Todo esto, ¿por qué lo voy a decir? Todo esto, ¿por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. ¿Vale? Lo digo por el siguiente. Lo digo por el siguiente concepto. Vamos ya un poco más a empezar a hablar de, como digo yo, de cuándo empezamos ya a hablar de… ¿Vale? Supongamos que, como es en este caso, la cotización del eurola sube. Nosotros vemos que la cotización del eurola sube realmente puede subir por cinco causas diferentes. ¿De acuerdo? Puede subir porque el dólar se esté depreciando y el euro se esté apreciando. Es decir, que el dólar caiga más que el euro suba. ¿De acuerdo? O sea, que el dólar baje y el euro suba. Eso es una causa en la cual la gente decide… O sea, la cotización del euro puede subir. También puede subir porque el dólar esté cayendo, porque, por ejemplo, hay unos malos datos económicos en Estados Unidos. La gente decida vender dólares, pero el euro se puede mantener. Es decir, no se está diciendo nada sobre el euro y la cotización del euro, el eurola puede subir. También puede subir porque el euro se mantenga, el dólar se mantenga y el euro sube. Si nosotros cogemos la cotización del eurolibra, la cotización del euro dólar, la cotización del euro yen, del euro yen, del euro canadiense, del euro guigui, del euro australiano… ¿De acuerdo? Si las sumamos todas, podemos tener una visión de qué es lo que le está pasando al euro. Es decir, si el euro sube en todas las monedas, quiere decir que el euro se está apreciando. ¿De acuerdo? O si el euro baja en todas las monedas, quiere decir que el euro se está apreciando. Lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando es desgajar el mercado. Puesto que nosotros en la pantalla de nuestro broker lo que tenemos son estas cotizaciones independientes, nosotros vamos a crear un índice que vamos a ver por separado qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, ¿cuál es el propósito de poder generar eso? Pues un poco lo que comentábamos antes. Es decir, de esa manera, una vez que nosotros hemos visto qué es, cómo se construye uno de los índices, podríamos decir si el euro dólar está subiendo, si realmente está subiendo porque el euro está cayendo o porque el euro está bajando. Es decir, podríamos ver por qué está subiendo el euro dólar. De esta manera, ¿de acuerdo? Si suponemos que ponemos esas cotizaciones a cero en el último, imaginaros, en el último año, las últimas 120 horas. Las últimas 120 horas. Supongamos que yo ahora mismo me cojo las últimas 120 horas. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Hace una semana pongo el índice, pongo estos índices, los pongo a cero y voy calculando qué es lo que ha pasado con cada una de las monedas. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, en este caso, en la última semana, todo lo que se… En la última semana, el dólar, el euro se ha ido apreciando. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Y la libra se ha ido de margen.